Este pasado 18 de octubre se celebraron dos años del estellido social en nuestro país. Varias fueron, por ejemplo, las observaciones y algunas críticas también que se generaron frente a diversos disturbios en la vía pública y también algunos cuestionamientos al actuar de algunos carabineros. Recordemos que en una nota informativa anterior también les contábamos que Carabineros nos envió un mensaje en donde, por ejemplo, confirmaba la participación de carabineros de civiles. Frente a este mismo tema, estamos ahora con una cartagenina, con Carina Cabezas, que nos va a entregar el detalle de una experiencia bastante desagradable, triste y lamentable que vivió en esa jornada frente a un procedimiento policial que, por lo que podemos escuchar de la declaración de ella, es bastante cuestionable. Buenas tardes, Carina. Gracias por conversar con Canal 12 y Radio Chile en FM. Si nos pudieras comentar un poquito de qué es lo que pasó esa tarde cuando usted salió de su trabajo y se encontraba ya en la calle Arturo Prat. En la calle Arturo Prat, cuando yo estaba subiendo, esperando locomoción para devolverme a mi casa, viene bajando una turba como de 10, 15 personas. Dentro de ella venía una persona al medio con una polera como un verde oscuro, un gris, ni me acuerdo exactamente, flaco, alto, y lo único que me acuerdo es que empieza a apuntarnos a todos. Estábamos todos, yo estaba al medio de la calle y empieza a hacer que nos va a disparar. Y había otros varios de a los lados porque venían en una camioneta gris. Lo que recuerdo es que nos apuntan y el tipo le dice a los de al lado, entrégate, entrégate, culiado, si ya estáis rodeados. Lo único que trato yo de correr, porque toda la gente decía, no, 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 corro, trato de cambiarme de bandejón y caigo, pasando la camioneta por al lado de mis piernas. Cuando la camioneta pasa, trato de incorporarme porque me dio miedo que me fueran a atropellar porque venía otra camioneta más de arriba, que abre las cuatro puertas, se bajan otros detectives, creo yo, la verdad, no sé. El tipo todavía seguía corriendo ahí en ese intertanto, me vuelvo a caer, me voy para el lado de la pura, me descompensé porque tengo muchas enfermedades. Y hay un niño que le doy las gracias, que ojalá lo pudiera volver a ver porque el tipo me cubrió, se puso de escudo, me hizo, me cubrió y me decía que no dispararan porque estaba ahí al medio. Fue horrible, horrible, no se lo doy a nadie el tema. Al tipo que supuestamente estaba armado, que ahora me entero que parece que es carabinero, es cuando está al lado mío, lo están desposando, me cae gas pimienta a mí cuando en vez de haberle echado a él, el tipo se corre y como estaba al lado, me llegó a gas pimienta. Lo único que recuerdo de él, o sea, no me acuerdo de más detalle y quedé en este minuto porque después quedé ciega, no veía nada. Frente a esta actual policial usted también tuvo que acudir a constatar lesiones, si nos pudiera comentar esta serie de radiografías también que le hicieron y cómo está actualmente usted. En cuanto a radiografía tengo X de pie, tengo policontusa, dijeron. Llegué a la posta ese día de Cartagena porque no se podía pasar a la H para contatar lesiones. Al otro día vine a la H, estoy con licencia por la parte psicológica en evaluación. En cuanto a todo, yo tengo enfermedades autoinmunes, entonces para mí es más complicado todo esto. Pero mal. Por ejemplo, yo siento los autos, siento voces fuertes y estoy mal, o sea, mal. Cuando estaba civil apuntándole a las personas, ¿usted recuerda si había niños, mujeres, jóvenes, había bastante gente? Había bastante gente alrededor. Había por lo menos, porque algunos estandose estaban como, iba a defender al medio. Y había también gente pasando porque había, por ejemplo, me acuerdo que venía una niña con una chaleca negra que iba subiendo igual que yo. Y el otro niño que me protegió a mí estaba dentro de la manifestación, pero estaban todos, no había, hasta el minuto por lo menos ahí, no estaban metiendo, no estaban haciendo nada. Estaba todo tranquilo. Sí fue una camioneta que llegó de loco, es ver, fue una cosa de loco, y con un tipo corriendo al medio. Sí, pero fue una cosa, pero no se lo da a nadie. Sinceramente, yo lo único que quiero que quede en antecedente a esto, yo no estoy acostumbrada a andar metida en nada, pero una, para la gente, en cuanto a, por ejemplo, yo en mi trabajo, yo trabajo en farmacias Cruz Verde, nos dejaron salir a última hora a pesar de todas las manifestaciones, creo que tanto los trabajadores como de todo Centenario, no nos dan la seguridad que tenemos para llegar a nuestros hogares. Y es terrible, es terrible vivir con el miedo de las manifestaciones que están, que muchas veces están bien manifestarse, pero con tanta violencia, no creo que sea lo lógico. Menos si al final nos jodimos nosotros mismos, porque en este minuto todo el comercio queda afectado, nos destruyen las propiedades de todo, lo que tenemos que ocupar todo, y creo que también deberían, por ser un poco más empáticos los empresarios, de dejar salir antes. No cuando está la embarrada, cuando está todo encima. No puede ser que tengamos que depender de otros para llegar a nuestros hogares. Imagínense, hoy día fue casi que a mí me podían haber matado, ¿quién ve mis hijos? ¿Quién ve por mi hijo? Puedes pasarle a cualquiera. Sobre todo si un carabinero civil, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, son los que nos tienen que proteger. Yo tengo familiares carabineros, pero creo que esta vez se excedieron. Fue un exceso de poder lo que hubo el otro día. Por lo menos en mi caso fue un exceso de poder y no tuve ninguna ayuda. Si no fuera por el niño que me protegió y por la gente que me dio un pedazo de limón para chupar, yo no sé qué hubiera hecho de mí, porque ni siquiera me podía mover del puro miedo que tenía. Muchas gracias, Karina, por compartir tu testimonio con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba parte de este testimonio de esta cartagenina y que vivió este momento bastante desagradable en lo que fue la jornada de este segundo año por el estallido social en nuestro país. Recordemos también que la versión, el testimonio que nos entrega esta cartagenina coincide, por ejemplo, con informaciones y con evidencias, fotografías y videos que le habíamos mostrado también en jornadas anteriores a ustedes, en donde se veía este vehículo sin su patente trasera, hecho que también fue denunciado y observado también por la alcaldesa de San Antonio. Esta misma fotografía la hemos visto también en otros registros en la altura de Arturo Prat, el mismo lugar en donde Karina Cabezas hace mención a este procedimiento, en donde este carabinero de civil habría apuntado sin respetar a las personas que se encontraban en el lugar. Posteriormente hacen mención también a que esta camioneta ploma, que es la misma que hemos visto en imágenes, al momento de bajar pasa casi a pocos centímetros de ella, lo que pudo haber provocado también un accidente mortal frente a la serie de contusiones también y de problemas de salud que ha presentado esta mujer. Agradecemos también su testimonio, si ustedes están viendo esta noticia y coincide también con lo que sucedió en ese lugar, estaba y quiere entregar su testimonio, dejamos las puertas abiertas para poder informar a la comunidad frente a estos hechos que están ocurriendo en nuestra comuna de San Antonio. Es la información que tenemos ya a esta hora de la tarde, volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chile en FM.